Hablando de la candidatura de Ollanta Humala versus la de Keiko Fujimori, ¿cuál es el mal menor? Y bueno, para él claramente es el mal menor, Ollanta Humala. Yo ni siquiera pienso en él como mal menor hoy día. No, no, yo estoy mucho más entusiasta que eso, Rosamaría. O sea, su padre dijo con muchos temores y sin alegría. Estoy seguro que eso fue el comienzo de la segunda vuelta. Vamos a ver qué dice ahora. Yo creo que ha evolucionado incluso hacia una mayor alegría. Ollanta ha hecho una cosa inteligente, Rosamaría, inteligente. Ha cogido esto, ha dicho, aquí hay algo rescatable, que son los planes sociales, los planes de apoyo, ¿no es cierto? Que se están aplicando además en otras partes del mundo con mucho éxito. Pero ha dicho, aquí hay cosas que evidentemente le interesan a un pequeño sector de mi partido, muy respetable, que es gente que está conmigo hace mucho tiempo, pero que en todo caso hoy día no representa una mayoría de peruanos. La mayoría de peruanos me está pidiendo una cosa muy distinta. Y yo quiero hacer de este gobierno algo que sea muy convocante, muy concertacionista y muy representativo del país. Y entonces ha incorporado a la idea original de unos planes sociales importantes unas ideas que son mucho más modernas, globalizadoras, y que tienen que ver, repito, con una gran corriente latinoamericana hoy en día. Lo que sucede es que desde enero, febrero y marzo, yo he venido criticando este plan y yo como usted... Me han dicho que le has dado de alma al plan. Claro, porque me alegro mucho. Usted ha venido el plan de Fujimori. Sí, todito también. Es estatismo de principio a fin, asistencialismo de principio a fin. Eso es lo que es. Y me lo han reconocido. ¿No te acuerdas lo que fueron los años 90? Es decir, repartir a cambio de votos, crear clientelas. Vamos a ir a la única al plan de Fujimori, pero lo que yo le decía es, yo me alegro como usted de que lo hayan cambiado. No puedo criticarlo por eso, al contrario, lo alabo que lo ha cambiado. Es genial, han agarrado los planes sociales, han dicho, esto es lo rescatable del plan, pero además vamos a dar garantías absolutas de estabilidad. Me encanta que estén criticando la cuestión del plan de gobierno, por ejemplo, la gente de Alan García. La gente de Alan García nos ha dado déficit fiscal los últimos tres años. Este año hay déficit. Nos dijeron a comienzos de año, no hay déficit fiscal este año, cero. Y el Banco de Crédito acaba de emitir un informe diciendo por lo menos 1.600 millones de dólares de déficit, una economía de 150 millones de dólares, más de 1% del PBI. O sea, ¿con qué sentido de responsabilidad puede el señor Alan García decir que Ollantumala va a gastar demasiado, si él hace tres años que está gastando demasiado? Está gastando un montón. Pero vamos al tema de los lineamientos. Si él hubiera presentado esto en enero, este es el plan de PPK. Este es el plan de PPK, es estupendo. Entonces tienes que votar por Ollantumala. Pero es estupendo. El problema es creerle... Me encanta, ha dicho estupendo. Escuchen a Rosa María, ha dicho estupendo el plan de gobierno de Ollantumala. Este nuevo es estupendo. Es estupendo. Y yo se lo he dicho a Daniel Aguantumala, esto es una maravilla. Ya no hay nueva constitución, ya no cierran el Congreso, ya no asamblea constituyente, bestial. Y esto es lo que hizo Lula en Brasil también. Ahora bien, ¿por qué creerle? ¿Por qué creerle a una persona que ha tenido una evolución desde la izquierda más radical, o sea, desde el etnocacerismo, luego amigo con Chávez en el 2006, luego evoluciona hacia una izquierda más demócrata social, pero izquierda al fin socialista, se alía con los socialistas el año pasado. En su lista parlamentaria hay gente de la izquierda más profunda del Perú, que es ahora congresista, y luego, después de la segunda vuelta, se convierte casi en un liberal. A mí me parece estupendo lo que dice Carlos, o sea, yo lo firmo. Me parece genial, esa izquierda radical hay que tenerla aquí cerquita y tenerla moderada. Yo prefiero eso que estar en el monte haciendo la revolución. Y yo, obviamente, ¿pero por qué creerle el cambio genuino? Bueno, por varias razones, varias razones, Rosa María. Primero, el comportamiento de la bancada de ellos en el Congreso en los últimos años, ¿no es cierto? Hay cosas, desde luego, discutibles, pero no se puede decir que hayan tratado de entronizar el chavismo en el Perú, ni los elementos, digamos, más controversiales de ese plan de gobierno. En segundo lugar, el hecho de que hay muchos, digamos, antecedentes latinoamericanos. Hay gente en el gobierno que fue guerrillera, es decir, mucho, mucho más grave. Mujica, en Uruguay, fue parte de una guerrilla violenta, y él participó en actos violentos y estuvo preso, y él lo reconoció y pidió disculpas. Dilma Rousseff también. Dilma Rousseff también en Brasil, parte de una guerrilla. De modo que hay antecedentes. Hoy día hay una corriente latinoamericana, lo de Ollanta no es un hecho aislado. Hay una corriente latinoamericana. Luego, gente muy respetable de este país, Rosa María, ha hablado con él, le ha hecho esa misma pregunta, lo ha interrogado en privado, lo ha mirado a los ojos, y ha salido de ahí con la conclusión de que se puede creer, de que hay razonables indicios. ¿Usted ha hablado con él? Yo hablé con él el domingo, el primero que hice fue reunirme con él, mi esposa Susana y yo nos reunimos con él y con Nadine, y yo le hice todas estas preguntas a calzón quitado, y yo salí de ahí convencido que podía creer en él. ¿Por qué no tiene más énfasis? El viernes cuando presentó esto, parecía que lo hacía doliente. De verdad, la imagen era, bueno, no hemos tenido que concertar, pero no lo veía yo diciendo, esto ya no es, por si acaso. Bueno, pero él no tiene por qué irrespetar a gente que también forma parte de su familia, del mismo modo que Lula tenía termocéfalos en el partido de los trabajadores, él tampoco tenía por qué irrespetarlos. Lo inteligente de un líder de izquierda en el Perú hoy día, es que a una cierta izquierda todavía trasnochada y radical, la incorpores al proyecto, le des, digamos, un enfoque que le permita formar parte del proyecto, y al mismo tiempo darle al resto del país razones para creer en ti. Y, repito, es un muro de contención contra el autoritarismo populista en el Perú. Esto es muy interesante, parece paradójico y parece irónico, pero si lo que yo digo es cierto, va a ser casi imposible que surja en las próximas elecciones, como ocurre cada cierto tiempo en nuestro país, un caudillo iluminado. Ahora, no le preocupan la biografía de Humala, es decir, Lula es un sindicalista, era un hombre que negoció siempre, desde que empezó en política muy joven. Goyal Tomal es un militar, es un hombre que no sabe de negociación, ha sido muy terco para hacer este cambio, porque este cambio se lo advirtió desde el principio. Es un hombre acostumbrado a las jerarquías, el que está arriba y el que está debajo. ¿No le preocupa ese tipo de concepción autoritaria desde, digamos, biográficamente? No hay nada más, digamos, militar que un guerrillero ideologizado, como los que te acabo de mencionar en América Latina, sin embargo han sido los más flexibles. Hoy en día yo creo que en él lo que hay es un temperamento crecientemente presidencial. Yo te comentaba fuera de micrófonos la tremenda vileza que me pareció a mí lo que le hicieron en Canal 2 a Ollanta hace algunos días. Cuando lo entrevistan en un programa al que lo habían invitado y al terminar el programa de pronto hay la sorpresa de que le tiene que además ser entrevistado por los conductores del siguiente programa, y le montan una encerrona. Yo lo que vi es ahí a tres monigotes y a un presidente. Yo vi un temperamento presidencial. Te lo digo en este sentido. En Estados Unidos, donde sabes, yo tengo mucha relación y paso buena parte de mi vida últimamente, en una campaña electoral se discute más que el plan de gobierno el temperamento, el carácter, porque un presidente, más que aplicar un plan de gobierno, piensan allí lo que tienes que tomar decisiones 24 horas al día. Y hay que ver qué temperamento tiene. Y yo lo que estoy viendo en Ollanta es un temperamento crecientemente presidencial de tolerancia. El bombardeo que está recibiendo Rosa María, este es uno de los pocos espacios excepcionales que hay, pero la televisión es una vergüenza como se está aportando en esta campaña. El bombardeo que está recibiendo es absolutamente salvaje y criminal. Y yo lo que veo no es intolerancia. Yo veo un tremendo temperamento presidencial para aguantar y aguantar y aguantar. Ahora, en el tema también biográfico, en el tema de su afecto por la democracia, lo de Locumba se puede entender, lo de Andahuayla no. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que lo que pasó es, en primer lugar, yo no voy a defender eso, eso es un error en su biografía y pagó un precio bien caro por ello, Rosa María. Pagó un precio. Es decir, nosotros no estamos defendiendo a la madre Teresa de Calcuta, estamos defendiendo a una de las dos opciones que quedan en el Perú para impedir la entronización de una mafia dictatorial y para permitir que Ollantumal se convierta en un líder de izquierda moderna en el Perú. Lo que yo creo que pasó allí es muy sencillo, Rosa María. Él, digamos, alentaba la movilización general, no el hecho concreto de la toma de una comisaría. Y una vez que se produce ese hecho, y a él lo llaman los periodistas de aquí, le dicen, tu hermano se ha metido en un lío de los diablos, lo van a matar. Él sale, digamos, a defender al hermano, probablemente sin saber muy bien los detalles de lo que estaba pasando. Pero una cosa es muy importante. Él no ordenó ni al hermano ni a ningún reservista que tomara esa comisaría. Él no alentó un hecho de violencia. Su ingenuidad, me parece a mí, es pensar que esa movilización era posible cuando había gente ahí termocéfala y agresiva que evidentemente iba a llevar eso un paso más allá. Pero ha pagado un tremendo precio. Eso le costó la elección del año 2006 y le cuesta todavía que lo estén insultando y agrediendo permanentemente. Me parece bien que lo cuestionemos por eso. Eso no es nada, nada en comparación con lo que hizo el fujimontesinismo. Montar escuadrones de la muerte, asesinar gente a sangre fría, montar un sistema de persecución, robar de esa manera, digamos, Rosa María. Hay que poner las cosas en la balanza porque el pueblo peruano nos ha puesto frente a ese disyuntivo. Vamos al plan de Keiko porque lo que le dicen los defensores de Keiko, que no quieren votar con ella, pero que le dan menos miedo que Ollanta, es, ella no es su papá. Entonces vamos a ir al plan de Keiko bajo esa premisa, ella no es su papá. Volvemos.